La primera caminata por el Alzheimer, en cuanto el día 22 es el día internacional del Alzheimer, entonces lo estamos organizando desde el municipio, como venimos desarrollando estas políticas públicas en cuanto a las necesidades de los adultos mayores y lo que representa la enfermedad hoy en la población. Así que desde ese lugar estamos trabajando para poder hacer este granito de arena, ponerle y bueno, con todo el equipo en lo cual ha estado trabajando la psicopedagoga María José Otamendi, que bueno, un poco va a hablar más del tema y desarrollar en cuanto a esto lo que es el Alzheimer. Se surgió de la necesidad de poder ser voluntarios de la fundación INECO, fundación que hace 10 años que está organizando la campaña de prevención del Alzheimer, es la décima nacional y la cuarta internacional y la primera de Vicuña Maquena. Tiene un lema que se llama Todos Somos Parte este año, entonces junto al equipo quisimos diagramar una propuesta que abarque a toda la población, porque creemos que si nosotros concientizamos a la población de Vicuña Maquena en cuanto a la calidad de vida, podemos proteger al cerebro. Entonces, bueno, durante toda esta semana vamos a estar asistiendo a los diferentes medios, el proyecto abarca el área municipal de nutrición, en donde Mariela Ardiles va a estar trabajando sobre los nutrientes de los alimentos, corregime si me equivoco, el área de deportes va a estar trabajando sobre la importancia de la actividad física y el área de cultura va a trabajar sobre las distintas ofertas que tenemos desde el municipio a los fines de la recreación, de generar nuevos aprendizajes y en lo que a mí compete, trabajar sobre la importancia del entrenamiento cognitivo. Eso también lo vamos a estar reflejando el día 22 de septiembre a las 10 y media de la mañana, acá en la plaza. El recorrido va a ser, se inicia desde acá, desde la municipalidad y vamos a ir por toda la zona céntrica, por toda la avenida tierna y vamos a culminar con un picnic, celebrando también el 21 de septiembre, la llegada de la primavera y también socializándonos sobre la importancia de esta enfermedad y sobre el aporte de las distintas áreas que cité anteriormente. Mariela, ¿cómo surge esta idea, esta caminata? No sé si es la primera o se han hecho antes. En la Argentina es la décima que organiza la Fundación INECO a cargo de Facundo Manes. De forma internacional es la cuarta, de Córdoba este año participa la Bulaya y Vicuña Maquena. Y bueno, la idea es esto, prevenir cada localidad o cada ciudad, diagrama en función de la propuesta de este año, todos somos parte, distintas actividades, nosotros tenemos que compartir todo lo que hagamos con Buenos Aires, porque bueno, la idea es socializar todo lo que más se pueda sobre esta enfermedad del Alzheimer. Es decir, cualquier persona que quiera lo puede hacer. Todos invitamos, desde niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, vamos a tratar de disponer de todos los servicios que cuenta el municipio para que todos podamos ser parte, como dice el lema. Sí, la idea es para, digamos, para prevenir el cerebro, las enfermedades del cerebro, es tan importante la actividad física, como la alimentación, como tener buenos vínculos, vínculos saludables y el entrenamiento cognitivo. Nada es más importante que la otra área. Todos hacen a un todo, que es esto, de prevenir. Mira, me gustó mucho un lema que tiene Ciatec este año, que es el centro que pertenece al centro Allende de Córdoba, que dice que resalta mucho la prevención. Dice, adelantarse es prevenir. Ellos están trabajando con eso, van a trabajar sobre hábitos y sugerencias para proteger el cerebro y me pareció importante esto, citar la prevención e invitar a toda nuestra población, más allá de la caminata que organicemos, a que pueda hacer uso de todos estos talleres que están dentro del municipio, que son gratuitos y que hacen también para, bueno, para generar una vida saludable, que es lo que más nos interesa resaltar. ¿La actividad física es algo, lo más importante para prevenir esta enfermedad? Todo, como te decía, la alimentación, la recreación, tener buenos vínculos, tener nuevos aprendizajes, nuevos desafíos, es lo que hace a tener una buena reserva cognitiva que nos ayude a prevenir, a retrasar, a retardar, bueno, el surgimiento de estas enfermedades, ¿no? El tema es, muchas veces, se está dando, lamentablemente, es más, muchos lo toman como una epidemia, ¿no? Generalmente, se está dando, uno de cada nueve personas está estructurando Alzheimer, lamentablemente, y es importante saber que hay cosas, por ejemplo, las pérdidas de, nosotros hoy estamos sobreestimulados, ¿no es cierto? Entonces tenemos que atender a varias cosas, y eso hace que muchas veces le echemos la culpa a nuestra memoria, pero en realidad es que no estamos atendiendo, ¿está bien? Hay cosas que se dan propios de la edad, mientras más grandes nos vamos haciendo, las funciones cognitivas, algunas no tienen el mismo rendimiento que cuando estamos, digamos, desde lo, llamémosle desde nuestra adolescencia a la adultez, se van perdiendo el rendimiento de esas funciones. Y bueno, y si hay otros casos en donde ya empezás a tener unas alertas importantes, que va a ser el objetivo de mi visita cuando vaya a los medios, el de resaltar qué cosas son normales producto de la edad y cuáles ya son productos o signos que atender en función a una demencia, que se esté estructurando un tipo de demencia. Bueno, va a ser el 22 de septiembre a las diez y media de la mañana en la municipalidad. Y acá vamos a, en la plaza, ¿sí? La idea es que todos nos puedan acompañar, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, a los fines de esto, de generar conciencia, ¿sí? Le vamos a estar repartiendo folletos que Mariela ha elaborado en cuanto a todo lo que es el aspecto nutricional sobre la alimentación y también desde INECO nos han ofrecido una folletería bastante importante en donde se destacan, por ejemplo, las diez señales de advertencia en relación a lo que es la enfermedad de Alzheimer.